Eso que bonito Ya, ahí va para toda flota de ya de las minas Y de pueblo nuevo Eso, que bonito Besé tu boca y soy contento Me siento digno ya de tu amor En mí no hay nada tan más bonito Que haber tirado a tu corazón Porque te quiero, de ti hay mil gozos Que en mis canciones quiero gritar Que eres mi reina, eres mi cielo Mi dulce encanto y mi adoración Como la estrella que está en el cielo De mil descaíras que alumbramos Yo te comparo bien de mi vida Eres la mujer que adoro más Espero que no desilusiones Lo que en mi plan ya tengo de ti Porque son tristes las decepciones Y nadie quiere llegar ahí Como una estrella que está en el cielo De mil descaíras que hay la que alumbramos Yo te comparo bien de mi vida Eres la mujer que adoro más Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina